En cuanto a lo que son las coberturas, por lo general este seguro se vende dentro de lo que es el combinado familiar, el producto de hogar, el seguro de hogar básicamente. Se llama combinado precisamente porque tiene varias polizas incluidas, entre ellos vos tenés robo, tenés responsabilidad civil, tiene incendio. Hago toda esta introducción porque lo que es la parte de cobertura específicamente de bicicleta, cubre lo que es el robo y lo que es el incendio. Es muy difícil que una bicicleta se incendie, pero bueno, tiene que ver justamente con esta cobertura que está dentro del combinado familiar. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, me cubriría el seguro, el robo de mi bicicleta? Bueno, en el caso de que por ejemplo uno vaya por la vía pública transitando con la bicicleta y sufra digamos un hecho delictivo en donde se le robe, se le seostrajera la bicicleta con un hecho de violencia o bien por ejemplo teniéndola en la casa que es muy común, como puede pasar con la moto también, que uno la tiene quizás en la cochera, la tiene con un candado, la tiene atada, irrumpen en el hogar, rompen la cerradura, rompen el candado y roban la bicicleta. Para esto siempre es muy importante que en la póliza esté declarado, digamos, todas las características de la bicicleta. Siempre vamos a estar pidiendo por ejemplo lo que es el número de cuadro, la marca, modelo, el año, discriminar por ejemplo si es una bicicleta de carrera, de competición, si es una mountain bike, si es una bicicleta de paseo, playera, todo ese tipo de, y siempre acompañado con por lo menos dos fotos, para que de esta manera se pueda identificar la bicicleta a futuro y lo mismo también para ver el estado de la bicicleta. Porque una cosa importante también es que la compañía te cubre, la bicicleta se toma como nuevo hasta el año, ya pasado el año comienza digamos a tener la depreciación por uso, entonces también el estado y el valor de la suma asegurada también es inferior. ¿Qué precio tendría que pagar aproximadamente alguien que quiera acceder a este tipo de cobertura? Bien, el costo por lo general va asociado con lo que es la suma asegurada. Por ahí una bicicleta a lo mejor de una suma asegurada de 10.000 pesos, que sería más o menos lo estándar dentro de lo que son las actuales, con freno a disco, amortiguación y 18 o más velocidades, más o menos puede llegar a estar rondando en los 200 pesos. Esto siempre y cuando se contrate la póliza solamente de bicicleta.